Pitching Coach, Robert Showtime García, Top Velocity Bocarratón, Florida. Las principales causas de lesión, pérdida de comando y velocidad de un pitcher es cuando se convierten en lanzadores rotacionales. Al ellos jalar con el guante o iniciar el movimiento y abrir el tronco tempranamente, matan lo que es la energía lineal del tronco que 86% de la velocidad que transferimos del codo a la muñeca proviene de ese movimiento lineal. Un lanzador élite transfiere el tronco de manera lineal cerca de los 45 grados y así es como maximiza su energía, creando mayor velocidad, teniendo mejor comando porque su release point es más consistente y reduciendo torques y estrés en el codo y hombro de lanzar. Gracias.